Hola, acá estamos en la mano del desierto, son las 20 para las 8, ya estaba a punto de que oscurezca, vinimos a hacer una vigilia, de observación del cielo más que nada, y bueno, vinimos en un bus, en la muñeca y vinimos en la ocupación de Misterio, a la que nosotros no sé, exacto. Acá está la meji, la Isidora, hola, nos vemos en el video, y nos vemos en el segundo sesión, porque es la meji, y nos vemos en el video. Continuamos ythose, en el día genauso, es una viña, que es relacionado por, más que nada la observación del cielo, y estamos esperando a salir la primera estrella, Un venus Un sirio Se puede dar una mano reciente Hay un ser muy extraño Un monje Un personaje de Tafagasta El espíritu ¿Como a bajar suca o a...? Sí, yo creo que eso es como que viene manejando un distanso Debo decir que... ¿Dónde bajé? ¿Dónde bajé y después ya no llegué? ¿A mí? ¿Qué te parecen las manos? ¿Era muy grande o quizás que era muy grande o muy chica? Era muy grande o chico Era muy pequeño y yo pensé que era muy grande Es muy grande, ¿cierto? Sí Es muy grande Lo único malo es que la han rayado mucho Aquí hay una placa Es que ya ni se lee Pero yo creo que debía haber dicho algo, ¿no? Acá apareció algo Acá apareció algo Acá apareció algo Acá apareció algo ¿Ya la había conocido? No, había pasado solamente Ya Ya Me parece que era más grande o chico O chico Sí, pareciera que sí Era más grande No es tan grande Sí Es grande, ¿cierto? Sí Sí Es tan rayón Eso mismo Claro Eso mismo que yo decía Eso tiene que ver Claro Ya Gracias Gracias No es tan rayón 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 Pero nos hace una resolución Y nos hace esperar Y nos hace esperar Y nos hace como ganar Ok Faiz Se está procuración rápidamente Te pico para que puedan salir practicar Unas estrellas Para poder hacer los Estrellas Las charlas El liceo Va a hacer la charla de astronomía ¡Astronomía! Dentro de las cosas que investigamos también está el tema de la astronomía. Nos gusta salir a terreno, observar cuando se puede, ¿cierto?, a lugares como lo que está acá, ¿ya? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ¿ya?, explicar un poquito de lo que estamos viendo en el cielo, ¿cierto?, porque comúnmente no estamos acostumbrados a mirar el cielo, a mirar, digamos, las estrellas. Algo que se perdió con el tiempo, porque recordemos que los pueblos antiguos, ¿cierto?, habitualmente ellos observaban el cielo, porque al mirar el cielo eso le indicaba cuando llegaban, ¿cierto?, las estaciones del año que traían calor, que traían cierto frío, etc., ¿ya? Entonces ahora vamos a mostrar algunas cositas para que me puedan seguir. Ya, ahora necesito así que apaguen las cámaras porque la luz no molesta. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! esobabso chмос Heart 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.